Hey hey hey, que onda amigos de youtube, estamos con un nuevo video para el canal, y bien, estamos con la serie, serie con amigos, hola, y bien, ah cabrón, ya tengo dos corazones, bien, eh, bueno, eh, pinche camión se te ocurra pasar cuando estoy en la barra, ah, no va a ver, ah, cabrón, una oveja, yo en ovejas, yo en ovejas, yo en ovejas, yo en ovejas Lupín, ¿dónde? Y mira, yo en ovejas, no mames, se está poniendo raro este video, bueno, eh, bueno, les explicaré unas cuantas cosas, no, eh, primero, quiero mandar, quiero mandar una disculpa por no haber grabado en toda una fucking semana, pero tengo problemas, y aquí estoy con mi primo, eh, bueno, tampoco la podéis grabar porque él trabaja, ¿ok? Y bien, cuando tiene tiempo graba conmigo, y bien, y bien, eh, lo que, pues nada, eh, una disculpa, y, bien, eh, otra cosa, es que, nota, mmm, de mi hermana, con la que estaba grabando, eh, ya no vamos, ya no va a estar, ¿por qué? ¿por qué? Porque, 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 resulta que ella no ha estado los últimos días aquí, sí, por eso, decidimos grabar sin ella, y bien, no, no es porque la quiera sacar, eh, al contrario, creo que esté aquí para que esté completo, ¿no? Y bien, lo que vamos a hacer en este episodio, en este episodio, lo que vamos a hacer, es probar si ya jalan los fucking botes en individual, porque, si no lo recuerdan, ojalá van, y bien, también, estábamos pensando en picar más piedra, porque nos falta aquí, ey, qué perro, coño, estampé contra el suelo, jejeje, eh, cabrón, mejor, no mames, Y bien, eh, la voz, eh, perdón por la voz, pero, no sé qué me pasa, en serio, no, jeje, eh, creo que ya, creo que sacan ya, no lo sé, no creo, pero, bueno, todavía no me llega la hora, la pubertad es a su debido tiempo, jeje, le digo porque, es en serio, y bien, eh, tenemos piedra, eh, parece que sí, sustan las pinzas paredes, Es que soy un fantasma, puta madre, no han arreglado eso, no han arreglado eso del fantasma, yo sí, cabrón, y te voy a ir a matar, soy un fantasma, puta madre, la... Ay, si es que este video se corrompe, en serio, voy a mandar a la chingada el CCR Pro, así que, no se fíjate conmigo, si, si digo maldiciones. Cabrón, ya no me estés pegando, oh, no mames, tenemos piedra hasta de sobra. Sí, pues tenemos una pinche cueva de piedra. No, no jajajajaj Una fucking... Una fuckin... Una fucking cueva. Me falta una hacha, me falta un fucking hacha. Me la voy a hacer, me la voy a hacer, me la voy a jugar. No tuve nada de sentido de lo que dije Pero bueno Cada vez voy perdiendo El fucking sentido Pero bueno Vamos a No me digas que ya se hizo de nuevo Ya se está haciendo de noche Lo que hicimos fuera de cámaras Si yo tampoco Lo que hicimos fuera de cámaras Pues fue Que recolectamos ovejas Que recolectamos ovejas Y Tomó mucho tiempo Perdón No me lo van a disculpar Pero tomó mucho tiempo Recolectar las fucking ovejas Y bien Apenas iba a construir un fucking creeper No mames No No mames Yo entro aquí Porque no quiero que me mate Ese fucking creeper Y me voy a dormir Y me voy a dormir separado Porque Lupines Es bien acosador Y si quedo Mi cancioncita Ja 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 Voy a dormir acá La 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 No sé por qué estoy cantando Rodolfo el reino No mames Cada vez pierdo mi Mi cerebro No te veo wey No te veo wey Ni modo Así mejor Así no me puedes golpear Y le quiero contar algo sentimental Que me pasó en la secundaria Pues No Mejor no se los digo No sé Este video Si el video anterior Tiene 20 likes 20 likes 20 20 20 visitas Máximo 20 visitas Subo el video Si no Ni modo Es que necesito También su apoyo Y también necesito Que me dejen en los comentarios Que quieren Además De micro Juegos Otra Otra cosa Juegos Variedad Ya subí Dos tutoriales Uno No les gustó Muchos Otro Estuvo 20 reproducciones Es algo Y ven Es tanto de que Ya con eso Ya confórmate con eso No 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 Pero Si Me gustaría Que me apoyaran En estos tiempos Ya que Estoy con muchos problemas Y Me gustaría Que Me apoyaran Y Nada Ando Con Un primo Muy enfermo En serio No Son cosas personales Pero Bueno Se los voy a contar Resulta Que A un primo Ah cabrón Cayó desde muy alto Resulta Que un primo Le dio No se No se que Enfermada Pero Es fuerte Y necesita El apoyo De toda la familia La mía también La mía también Y si Y si quieres Que salga Todo bien Pues déjame Tu like Con eso Saldrá Todo bien ¿Dónde estáis? No hables español Por favor Recuerda A un niño Rata Que No se Está por aquí Está por aquí En el oído No No voy a decir Nombres Porque si no Me contacta Por Twitter Y me empieza A decir De mamada Y media Pero me suena Que un niño Rata Ah cabrón Dos creepers Una manada De creepers No me lo creo No Jodas Tres creepers Algo Primo Algo Si no le haces Nada A las arañas No te van a echar Nada De día No te hace nada Vamos a ver Cómo torturan Cómo torturan Primo Creo que murió Creo que murió Creo que murió Jajaja Creo que muriste Este cuarto va a ser de los dos Así que no Estés jodiendo Ey Ven ayúdame No No te veo La casa ¿Aquí está en la taja? No Eso no Con lo gris Es de roca Es de roca Ignorante Ey, no te veo No, no, no Ay, la Ay, bendito La Cómo te odio Mira Tráeme piedra Y dropealo Y yo lo agarraré ¿Ok? ¿Ok? ¿Alright? Ay, puto La Cómo te hago Cómo te Cómo Cómo te hago Ah, ah Cada vez pierdo Mi cerebro Al serio No, no, no No, no, no Meme 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 Chingues Mueve Jeje Así no Así no Dala Eh, ya les dije Mis configuraciones Para que no Dala Se las recomiendo Mucho No Nada Dala Bueno Cuando No estás Grabando Pero Cuando estás Grabando Obviamente Te va a dar La Gilomas Con la Aplicación Que es Gratis Ya tiene Una Configuración Muy Rara Porque No Me gustan Esas Configuraciones Yo Estaba Bien Con Las Otras Que Tenía Pero Bueno Las Reglas Se hicieron Y Las Reglas Voy A Cumplir Ni Modo Si No Hay De otra Y Bien La Casa La Voy A Hacer Más Menos Como La No No Tan Igual Tampoco Tan Igual De Tira Habitación Necesito Roca Madera Si me harías el favor de traer una mesa de crafteo te lo agradecer Oh No Hostia Hostia ¿Qué pasa? No Me caí No Bueno Ya después quitaré esa roca Y Si Lo Escuchan Despacito Es que Estoy Muy Alejado En serio Muy Muy Alejado Para que se escuche Mi voz Menos 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 Fuerte Ya que Siempre Me hace Cuatro De 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 ¿Dónde Están? Eh Lo siento Pero No Te Ojalá Ya salga La oficina Bueno Ya estamos Muy Cercas De La oficina Así que Muy Cercas Perdón Fueron Pero Es que Ya sabes Soy así Soy así 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 Me tendrás No la sé Pero La voy A ¿Qué Me estáis? ¿Qué te importa? ¿Me entiendes? Es bromea ¿Qué con eso? ¡Ah! ¡Puta madre! Tu pendejo Muchacho Ay 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 ¿Qué tal la escalera Que hice? Es muy Muy Moderna Así que ando mal No 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 me lo creo No me lo creo Es que Laj Laj Uy Ya salieron los primeros mods Pero No les He hecho Review Porque Una Trasher Dos No alejaron la Wild 11 Tres No hay No hay tres No Tres No sé Qué mods Pondré Más o menos Porque Sí Hay algunos buenos Pero A la vez Algunos malos Pinche camión Hijo Me dio Mamá Mamá Es que siempre me gusta hacer las delas de pedo ¿Sabe? Servo Hijo de tu madre Ya se hizo de noche No No Se me acabó la piedra La piedra Se me acabó la piedra Se me acabó la piedra La piedra Si ves un zombie Mátalo No es más Para que me estén jodiendo ¿Dónde estáis? Arriba No, 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 no ¡Ah! Cabrón Una piedra No, bueno Para quedármela Ahorita que se me termine Ahorita te digo Si me falta Si no Pues te la quedas ¿No? Ya sabes Cuando suele ser Algú menos Eh, tráete las camas Para día 0, chico Fue en acá Mátalo ¡Mátalo, hijo de tu madre! ¿Dónde está la mía? Sí Ahí está, por ahí ¿Dónde está? Vale, cabrón No, madre Tú estás en la mina De seguro No, mames Estás en la mina ¿Y dónde está? Ah, acá la tengo Acá la tengo Ja, 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 ja Creo que Eso fue un troll ¿Y esta qué va a hacer? Más o menos Es una mina Para Sí, verdad Para construir más piedra Pues si necesitamos Piedra Piedra, piedra, piedra Aprende algo, piedra Mierda Pinche cerdo ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué bueno? Espérame Ah Ah, ya Ah, ya ¡Mierda! No No, jajajaja. ¿Por dónde es la entrada? Fucking entrada, ¿dónde estás? Si no ve nada, subo el luz del brillo de su dispositivo, ya que... A mí me dio hue... Ey, ahí no es la habitación, idiota. Eso es... Es pedazo de... Pedazo de cerebro, un cocino operado. Acá. Acá. Acá, acá, acá. Ah, no me puedes ver, ¿verdad? Bueno, ahí. ¿Aquí? Sí. Ponga la cama donde sea. Aquí no. Ándale. Espérate, ¿cómo quedaste? ¿Cómo quedaste? Ya, peso de mierda. Si no. Tenemos que quedar parejos. Ahí mero. Ya. Pues sí. Zeta, 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 zeta. Zeta, 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 zeta. Zeta, 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 zeta. Y no se la quiero hacer más de pedo Ya acabo la mejor Quita, 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 quita Quita, quita Me ha dejado el muchacho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me quedo en tu mesa? Ah, cabrón No, no mames Con 20 visitas ¿Estoy bien, eh? Cabrón, ¿por qué han pegado? O cualquier Ya no me puedes ver Lero, lero, lero Lero, lero, lero Dejar que a mí ni se da cuenta Eso sobre mí no se dio cuenta Estoy arriba de la mesa y no se dio cuenta Ey, no lo quites No lo quites Tú lo quites, tú lo pones Tú lo quites, tú lo pones ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, cabrón Tráete todo lo que deberías de hacer Ya, muda todo, ¿no? Muda todo Cargada Burro de carga Burro de carga No me va a alcanzar La madre no me va a alcanzar A la hostia ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? A ver Niña 19 Menos Me quedaron 13 7 7 Uy 6 Son 6 Hay un puerco Seguro que son 6 No son, no eran 7 Casualidad No eran 7 Eran 6 Jodido Bendejo muchacho ¿Qué se me acabó la madera? Ey, está la madera tú Ya soy yo Está la madera No, es verdad No, sí Está la madera No, porfa ¿Cuál? Si no tengo yo Está la madera Está la madera No, me traigas madera O si tienes Te lo agradecería Pero Porque a A mí A no A mí Si me está acabando Y yo soy el que está haciendo todo Así que te agradecería Si me ayudaras un poco Ya estás mudando las pinches cosas Ya estás mudando las cosas Tengo orgasmos No Muy raro No me duele la garganta ni nada Tampoco se me duele la tos Ahí tenés Tú ¿Qué traes? Está la madera Da la madera Da la madera ¿De cuál? De la normal ¿Cómo vas? Ay, chinga ¿Cuál? ¿Cómo vas, cabrón? ¿Toda? No ¿Cuántas? Unas Hasta que llegue a 20 Son 17 Espérate, ya, 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 ya Ya Porque ya dan 6 cada Son 6 Son 4 Ey, dámelo Cabrón Son 3 Acá Acá abajo Gracias No, 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 no Esta es madera normal ¿Cómo vas a dar? ¿No me la vas a dar? Dámela Dámela, cabrón Dame Los pinches Slabs No No, no, no Te va Te va De la chiripiorca después No mames Cabrón Deja que te alcance No Ahora sí Ah, cabrón No que no me veías No que no me veías Se vio que no ¿Cuándo? 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 Niam, 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 niam Le dijo que 20 y crafteo dos stacks No manches No, mames Mames Hey cabrón No te veo Para poder te ayudar Más fácil Ya acabé Ya acabé Se lo trae Se lo trae todo Múdalo 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 Bueno, primero Las tus pinches Fucking cosas Mierda Me Me lastimé Testículos del mono Testículos del mono A ver ¿Qué son estas madres? Son mis cosas Así que las dejo Llevaré los hornos Son muy tardados Toma las dos pinches cosas Primero Las cosas Hey ¿Qué pasa? Ya controla el lenguaje Por favor Ah, sí, sí, sí Disculpa eso Bueno, tus cosas Ok ¿Dónde estáis? ¿Dónde va a ser tu cama? Esperas Esperar, esperar Mira Dame mis cosas Bueno, no del todo ¿Todo es tuyo? No, no, espérate Mira Dame Mis cofres No, cabrón No, ahí no Ahí no Ahí no No, no, no Ahí no Ahí no Mira Cabrón Más te veo Y nomás Le tiró lo menso Sí ¿Cómo no? Aquí Va a ser mi Mi sala de cofres ¿Escuchaste? No Ahí fue Con todas mis cosas Y ya después Lo salgo Otra No No creo Fueron Las cosas Unas cuantas horas Se está haciendo de noche No Odio la noche Odio la noche ¿Cómo me gusta la noche? No Odio la noche Dije ¿Cómo odio la noche? ¿Cómo odio la noche? Y bien Acabaremos esto para irnos a dormir Y creo que aquí la dejaremos Ya Bueno, aunque no está de un todo ¿Tienes cosas todavía? Sí No, que nada No se llena Yo creo que tú lo tienes buggeado Lo tienes buggeado, ¿verdad? Bueno, vamos a dormir y aquí la dejaremos en el siguiente capítulo Vamos a acabar la casa porque faltan las ventanas Y Bien Bien Si te ha gustado, por favor, regalame tu like Como un poco, ¿crees que juegue además de Minecraft? Ya sabes que puedes comentar Aquí Son libres de expresarse Ya sabes Aquí son libres de expresión Si dicen algo O alguien los Y alguien los 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 Se los discrimina O Les hacen silver money Yo debo lado Lo voy a bloquear No importa Pero bueno Tú eres libre Lo es de comentar lo que quieras Ya sabes que puedes dejar tu like Comentario favorito Compártelo a todas tus redes sociales A tus amigos A tu abuelo A tu Tu hermano A tu hermana A tu mamá A tu papá Al perro Al gato Al perico Al perico Para que lo repita Y nada Esto sería todo Adiós Desconéctate Adiós Chau Suscríbete Por favor Chau